En Zamora no cantan malas rancheras con respecto a la situación de violencia y es lamentable que la propia gente sea indiferente, mientras tanto el mal gobierno municipal, estatal y hasta a nivel federal se sigue aprovechando de la inacción de la gente y no quiera defender los derechos a la vida, a la seguridad y a la dignidad. Vamos a comenzar primero con una persona que fue acribillada a bordo de su vehículo de 12 balazos en la colonia Aurora 2. Esto sucedió ya el sábado. Fue en la calle Boreal entre las vialidades Capricornio y Ártico de la colonia ya mencionada donde llegaron los inútiles municipales. Esto gracias a un reporte ciudadano. También arribaron los de Protección Civil Municipal que confirmaron el fallecimiento de un hombre de 39 años que quedó a bordo de un aveo color grinda con placas del estado de Jalisco. Pues sí, han de haber dicho, pues este güey ya ha de ser del cartel Jalisco. Y sí, podrían haber sido los templarios. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de procesar el área de intervención donde embalaron al menos 12 casquillos percutidos calibre 49 milímetros. Así mismo, pues se inició la carpeta de investigación y llevaron el cuerpo a la morgue de Zamora. Dos jóvenes quedaron heridos tras ser baleados en el Infonavit La Pradera. En la información que da la voz de Michoacán fue en la calle Valladolid entre las vialidades Barcelona y Santiago. Los inútiles municipales y guardias civiles fueron alertados de lo sucedido por lo que se movilizaron para atender el reporte localizando refugiados dentro de la vivienda, quienes estaban heridos. Ahí pidieron el apoyo, perdón, de las corporaciones de auxilio. También menciona que los de la Comisión Nacional de Emergencias fueron quienes atendieron a dos hombres, uno apodado el Dano y otro el Cuiñi. Al parecer podrían ser integrantes de algún grupo delictivo, todavía no está confirmado, pero no podemos mencionar esa situación según lo que me indica la persona que me compartió esta publicación. Bueno, ambos vecinos de la colonia Valencia Primera Sección, los cuales fueron llevados a diversos nosocomios para su adecuada atención médica. De este hecho tomó conocimiento el personal de la Fiscalía, cuyos expertos se trasladaron al lugar del ataque donde embalaron casquillos percutidos calibre .38 Super y testimonios de los vecinos para poder integrar la carpeta de investigación respectiva. Y bueno, esto último pues no tiene nada que ver con la situación de violencia, pero sí por la imprudencia de un maldito motociclista que lamentablemente envistió a una niña de nueve años y que resultó con heridas de gravedad. Esto sucedió en la Avenida Juárez frente a un inmueble de la ciudad mencionada y ahí personas se pudieron percatar de lo que había ocurrido para darle los primeros auxilios a esta menor de nueve años. Elementos de tránsito y vialidades municipales supuestamente tomaron conocimiento del hecho para instar a las respectivas autoridades, supuestamente autoridades, verdad, mismas que habrán de realizar las averiguaciones respectivas. Pues sigue todavía en el nosocomio local y apenas está pues recuperándose. Afortunadamente no sucedió a mayores, pero, o al extremo, pero aún así es lamentable porque hay imprudentes desgraciados que al parecer hasta motociclista, este motociclista pudiera ser integrante de un grupo criminal. Por eso es lo que yo también quise mencionar esta última nota porque hay la posibilidad de que haya sido un motocicario la que la arrolló a esta niña. Ojalá y las cámaras de seguridad que están pues supuestamente en la zona lo puedan captar porque pues para eso están, pero parece que nada más es de adorno o no sé para qué lo utilicen, verdad. A veces hasta probablemente los mismos policías, sobre todo los estatales, los utilizan para robar casas, verdad, o a ver a qué infortunio se dedican estos desalmados también. Pero bueno, ahí sí las cosas en Zamora, Michoacán.